La probabilidad de que un torpedo se estuar lanzado por un submarino de, con circo, en el blanco es 0,4. ¡Torpedo! Si se lanzan 6 torpedos, hay la probabilidad de que es solo uno de en el blanco. ¡Claro! Solo uno de en el blanco. Solo uno. Solo uno. Pues sería 0,6 y N sería 6. Solo uno. Es 6 sobre 1 por 0,4 elevado a 1 por 0,6 elevado a 5. O sea que uno es 10 y los otros 5 fallos. ¿Vale? 6 sobre 1 es 6. Os da cuenta. 6 por 0,4 por 0,6 elevado a 5. Y da 0,18. 6 sobre 1 es 6. Sí. Y ahora, al menos uno en el blanco. Al menos uno es mínimo uno. O sea, que X sea mayor o igual que uno. O sea, que X sea mayor o igual que uno. Que es lo mismo que 1 menos la cual X sea 0. Entonces sería 1 menos 6 sobre 0 por 0,4 elevado a 0 por 0,6 elevado a 6. Y eso no. 6 sobre 0 es 1. La primera otra más. O sea, 1 menos. Y 0,4, digo 0,4, 1 por 0,6 elevado a 6. 0,95334 Si tiras 6 tonfetas La probabilidad de que de 1 a 0,4 Si tiras 6 casi según lo que hacía Técnica Voy 3 sábados por la noche de discoteca O sea, tú Con una no, pero tú vas tirando Aunque la probabilidad sea muy pequeña Si lo repites muchas veces Al final, ¿vale? Ya no, ¿vale?